La Iglesia de Jesucristo Las siguientes dos noches, mientras Jesús yacía sin vida, parecía que la muerte había conseguido callar a este rey con espinas. Pero al paso de tres días, mientras el sol apenas salía en el sepulcro con dos guardias, un milagro sucedía. Temblaron los soldados y un ángel descendía, y en presencia de las dos marías, la piedra se movía. Al entrar el sepulcro fueron testigos del mayor suceso. El mismo Dios de lo imposible, encarnado y hecho hombre, había vencido a la muerte. Se anunció así la victoria eterna de Jesús, con dos mujeres sencillas difundiendo la noticia y quitándole el miedo a los discípulos, que con falta de esperanza se escondían. He aquí el hombre confirmando todo lo que es, fue y será lo que él dijo que era. He aquí el hombre que entregó por voluntad propia su vida. He aquí el hombre que intercambió su vida por la mía. He aquí a Dios vestido en carne que hoy abraza al pecador. He aquí el Mesías, el camino, la verdad y la vida. He aquí el hombre que nos presentó al Padre como no lo conocíamos. He aquí aquel que destruyó el pecado que me quitaba la vida. Él hoy vive y al salir de esa tumba anunció victoria eterna. Nunca más estará lejos. Y aunque ascendió a los cielos, dejó su Espíritu Santo que hoy sigue guiando a todo aquel que quiera conocer al Padre. Su resurrección, una invitación para que aunque tú y yo fallemos y a veces nos alejemos, removamos la piedra pesada que está tapando la entrada de nuestros corazones. Permite entonces que entre esa luz victoriosa del triunfo sobre la muerte y anuncia conmigo su eterna victoria.